Y Purito San Marcos Con Humberto Rojas Enamorado me encuentro, ilusionado me encuentro De una chiquilla bonita, de una chiquilla bonita Les digo que me refiero, les digo que me refiero A esa colegialita, a esa colegialita Creo que el mundo es testigo, tal vez el mundo es testigo Que ella me da la ocasión, que ella me da la ocasión Pero será por amigos, pero será por amigos Eso es la duda que llevo y no puedo dar la razón Así, así Merece escotrina Corpus Cabaniñas Carlos Cabaniñas Catalina Cruzado Colegialita, bonita, chica estudiante Te digo, tú sí puedes comprender Tú sí puedes comprender Si yo te hablaré de amor Si yo te hablaré de amor ¿Qué causaría entender? ¿Qué causaría entender? Sé que tú comprenderías que el pensar es natural Pero yo por temor dudo, de que lo tengas a mal Rolgando a mi Dios del cielo, también a Virgen María Tendré que salir de dudas, de esa colegialita Y una cajita más, Osvaldo Flores, Reinaldo Flores Colegialita, bonita, eres como por ninguna Yo lucharía por ti, pero al final será mía Aunque las demás critiquen, con esa que van a hacer Todo se silencionará cuando estés en mi poder Y nos vamos a la cevichería, rinconcito marino